Hoy estoy aquí para dejarme en evidencia a mí misma. El día no es pasado por la noche, no sé por qué, vino a mi cabeza el concepto de tenerse amor propio, ¿sabes? De quererse a uno mismo, tenía fiebre. Y entonces vino a mi cabeza lo que más en evidencia nos deja a nosotros mismos. El Fotolog. Yo me sentí muy segura, muy tranquila, durante todos estos años, al sentir esa impunidad que tenía al haberme cerrado el Fotolog hace años. Cosas del destino, tecleé mi nombre de usuario del Fotolog, y ahí estaba, con su fondo negro y sus letras rosas como el 80% de las Fotolog de chicas de entonces. Con sus entradas escritas en cani, con sus letras arriba, abajo, oh Dios, 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 Dios. Así es como imagino yo el infierno. Después de mirar un par de entradas, con inocencia, pensando que me iba a regocijar en mi pasado, quise llorar de pena. De verdad, o sea, ¿cómo alguien tan maravilloso e inteligente como yo? No. Pudo haber sido eso, o sea, cualquier persona, por más horrible que sea, no pudo haber sido esa niña de 13 años con Fotolog que era yo. De verdad, me dio mucha vergüenza todo, ¿sabes? Vergüenza ajena propia, que es como doble de vergüenza que puedes sentir. Después de mirar ese par de entradas, quise hacer de mi vida y dignidad un lugar mejor, y decidí cerrármelo. Para eso tuve que entrar en mi cuenta, sabía el nombre de usuario, pero no me acordaba de la contraseña. Seguramente que la contraseña era algo así como, te quiero mucho a Gerard Way, pero no lo probé en el momento. A medida que iba poniendo caras extrañas y diciendo expresiones extrañas, dije, tío, esto me molaría mucho por una bioreacción, pero voy a mantener mi dignidad dentro de los límites, dentro de las fronteras, y voy a olvidar el Fotolog para siempre. Y lo cerré. Fui a descargar mi frustración en Twitter, pues algo así como, tío, se puede encontrar mi Fotolog, que me estoy riendo mucho y llorando, y tengo miedo, por favor, abrazadme. Y cuando la gente lo leyó, obviamente me pidió el link de mi Fotolog para poder reírse un poco de mí, porque me aprecian muchísimo. A lo que yo les informé que la cuenta ya estaba cerrada y que no iba a volver a ser una realidad nunca más. Al poco rato Zeus, Zeus, me dijo, tía, no te cierres el Fotolog, yo el otro día también estaba revisando el mío y se me ocurrió hacer una bioreacción, hazte una bioreacción a las entradas de tu Fotolog. Y yo le dije, tío, lo acabo de pensar mientras lo veía. Y me dijo, no, 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 tía, hazlo, que si lo hemos pensado los dos no debe ser tan mala idea. Y bueno, me dejé llevar por esa conclusión y aquí estoy. Así que ya tengo abierta mi página de Fotolog. Me siento como un poco de pánico, como cuando vas al dentista, que sabes que, joder, no está malo porque ya has sido antes y no has muerto, sigues con vida. Es como, no, ¿por qué? Le ponía de Q a la gente. Tengo una foto de Max Iglesias en camiseta. Empezamos fuerte. Voy a ver la primera entrada, que es lo que más me puede impactar. Bueno, no es tan terrible. Es una foto de Hitler con, así como aloemo, ¿no? Con su flequillo y tal. A ver cuál es la segunda entrada. No puede ser real. O sea, mi segunda foto, os cuento. Es una foto de mi novio de aquel entonces. Está sentado en la cama, rollo... Mola mucho. ¿Por qué esto forma parte de mi vida? Es mi pregunta en este momento. Chavalera sí, medio emo, ¿sabes? Que estaba súper cotizado en aquel entonces, en mi entorno al menos. Eh, o sea, romanticismo al canto. Qué guapo eres. TKM, TKM, que ya no TQ. El TQ es como un poco más civilizado. El TQM no tiene perdón de Dios. Estoy en una foto que subí no sé por qué, como todas en su totalidad, de Gerard Way, el líder de Michael Eccles Romance, que me gustaba muchísimo en aquel entonces. Ahora también me gusta, pero los de aquel entonces, el último disco, no me gusta tanto. Y la descripción de la foto es súper... Disfrutamos del calor porque hemos sentido el frío. Valoramos la luz porque conocemos la oscuridad. Y comprendemos la felicidad porque hemos conocido la tristeza. Sabes dónde leí yo esta pollada, ¿sabes? 30 de noviembre del 2008. Madre mía. Oculté la cara contra su hombro. Te quiero, susurre. Ahora, tú eres mi vida. Se limitó a contestar. Y una foto de Crepúsculo. Los comentarios de la foto yo creo que son muy buenos también. Crepúsculo, es esa peli que yo quiero ver en el cine. Bueno, besos, Annie, que estés de 30. Un beso, Ana, gracias por todas esas clases. Sin ti no serían lo mismo, te quiero mucho, jajajaja. ¿Qué yo digo? Cuando alguien te dice que te quiere, jajajaja, o te dice, guapa, xd, es como... Más fotos de Gerard Bale. Vamos a poner que yo tenía una leve obsesión con este hombre, ¿no? Intuimos, vamos a atrevernos a hacerlo. Hoy tengo una foto de un amigo. ¡Qué mayor ya! ¡14 años! Te conocí cuando tenías 11. Joder, qué pequeño eras y qué mayor eres ya. Me río cuando tú te ríes, porque me hace gracia tu risa. ¡Qué profundo! La profundidad de Chafotolo. ¡Ay, me río mucho! ¡Oh, qué recuerdos! Es una foto de un amigo del que en el vídeo anterior, no, el anterior, el de adiósfobia, decía que se había ido. Y ahora tiene casi 20 años aquí. Estaba cumpliendo 14. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién iba a decir, eh? También, ¿quién me iba a decir a mí cuando estaba subiendo estas fotos? Que iba a estar llorando de risa delante de una cámara para hacer un vídeo que luego iba a subir a YouTube. ¿Sabes? Es un hecho totalmente impredecible en el pasado. Estoy fijando que al principio de mi fotología escribía con casi, con nubes dobles. Voy a ir al infierno por esto y no por cosas que consideraba inmorales para la iglesia. Tío, me estoy dando cuenta que en los comentarios todo el mundo me llamaba emo. ¿Por qué? ¿Por qué mi vida es así? Es porque vestía casi siempre de negro, pero, joder, o sea, no iba a emo para nada, ¿sabes? Quiero decirte, no llevaba cosas emo. Simplemente mi ropa era negra. Como ahora, ahora también he visto de negro casi siempre. Y... No sé, emo. ¿Verdad? Es una foto con todos mis colegios en el recreo. Somos como 800. Yo era amiga de tanta gente, ¿no? El título de la foto es Recreo, así con las O en ascensión, ¿sabes? Mucha gente haciendo el podenco por ahí. ¿Qué seres más iracundo? Sabría que rectificar cual gamo. Estos fueron mis inicios de empezar a utilizar palabras que ya nadie usa en este siglo. Voy a dejar esto porque me están aumentando las dioptrías de ver tantas W y tantas K donde no deberían haberlas. Aún me estoy recuperando porque os lo juro es un shock muy grande ver todas las mierdas profundas que escribías con 13 años. Porque con 13 años nadie debería expresar su opinión por internet porque podría encontrarse años más tarde con ella. Os dejo aquí el vídeo de Zeus. Aquí no, aquí. O sea, ahí no puede ser porque ahí ya no hay pantalla. Aquí, en este espacio podéis clicar. Es mi baile de esperar a que cliquéis. La reacción de cualquier persona viendo su fotolog tiene que ser. Hacedlo todos y no os dejéis solos en esto. Y bueno, gente, me despido ya sin antes deciros que nos vemos muy pronto porque dentro de dos días, el jueves, subo un vídeo de algo que llevo preparando desde noviembre. Que cuando lo veáis vais a decir, ah, no es una superproducción, eres gilipollas ya. Pero una que se lía y no acaban nunca las cosas. Muchísimas gracias, como siempre, por regalarme unos minutos de vuestro tiempo. Si no estáis suscritos todavía y os ha gustado el vídeo y queréis estar atentos a más, podéis suscribiros ahí abajo donde pone suscribirse. Siempre igual, ¿sabes? Lo de siempre, en fin. Un salido. TKM. Es que me corono.